... incluso en el campín en Bogotá empezamos perdiendo y al final y pidiendo tiempo logramos empatar. Es un equipo que dicen se juega sus mejores partidos frente al conjunto nacional de Colombia. Es que no resulta nada fácil realmente enfrentar a un equipo que no tiene nada que perder y sin mucho que ganar, como es ir aumentando su prestigio a nivel internacional. 10 de septiembre Colombia y Venezuela en Paranquilla. Estamos recordando el primer gol del partido, el que abrió la clasificación prácticamente, porque creemos que con esa victoria frente a Bolivia ya tenemos la clasificación en el bolsillo. Simplemente se va a ratificar en el juego frente a los venezolanos el día 10 de septiembre. El gol de Anthony de Ávila después en la repetición, el peloté para cuadro a cuadro, se da cuenta que la brota no la cabeció de Ávila. La brota le pegó prácticamente en la nuca o en la espalda, pero el balón igual entró y fue muy importante arrancar en el primer minuto ganando ese partido, marcando en un partido que después se fue complicando porque los bolivianos pues jugaron un gran partido y pues si no hubiese sido por la estupenda actuación de Óscar Córdoba, pues la verdad hubiéramos tenido problemas para ganar ese compromiso. Afortunadamente tuvimos a un Faustino Asprilla inspirado y a un Óscar Córdoba también inspirado y a una selección colombiana que levantó mucho su nivel de forma colectiva y que pudo haber ganado inclusive por más anotaciones. La jugada de la pena máxima en pase de rincón a Faustino Asprilla. El jugador lo baja, cobró el mismo Carlos Valderrama. Pelota al fondo y a los 30 minutos del segundo, del primer tiempo, ya Colombia le ganaba dos goles por cero a la selección de Bolivia. Los besos del fío Valderrama dedicados a la tribuna. Los modelos de Colombia creyeron siempre que había sido para ellas, pero él confirmó posteriormente que era para su señora madre quien se encontraba entre los espectadores que en ese momento acompañaron a la selección nacional. Un partido inolvidable que nos da prácticamente el ingreso directo a Francia 98. Falta confirmarlo, como dice Adolfo Pérez, y eso esperamos suceda el próximo 10 de septiembre frente al conjunto nacional de Venezuela, donde debemos desde el comienzo entrar arrollando. Eso desequilibró mucho frente a Bolivia, cuando en el primer minuto ya el chistufo de Ávila se hacía importante en el estadio de Barranquilla. Vamos a ver qué sucede de todas maneras en el encuentro de hoy. Va a resultar interesante la estatura, el nivel no es mucho, pero sí la habilidad y la destreza de nuestros muchachos que hoy jugarán en el terreno de juego. Sí señor, acaba de terminar el partido preliminar aquí en el Estadio Nacional de Lima. Seguimos recordando lo que aconteció frente a la selección de Bolivia. Un gol espectacular el que marcó como austino a Asprilla ya sobre los 30 minutos para darle el sello de la victoria cuando el partido estaba todavía 2 por 0. A la selección de Colombia un pase de Cabrera, un taco espectacular de Asprilla, de Ávila que no puede definir porque el arquero boliviano truco lo impide. y posteriormente el gol de Faustino Asprilla para el 3 a 0 definitivo en el Metropolitano de la ciudad de Barranquilla. Una victoria importantísima que nos tiene realmente a las puertas de la clasificación. Compañero, viene la banda, es mejor que nos retiremos porque de pronto lo atropellamos. Vamos caminando un poquitico aquí hacia adelante para dejar pasar la banda sin ningún problema. Bueno.